Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, antes que nada, ojalá que la hayan pasado bien en las fiestas, que hayan comido, que hayan bebido, que hayan estado con sus seres queridos, que hayan compartido esos momentos que no se suelen compartir en el año, porque bueno, quizás uno está trabajando, el otro está haciendo otras cosas y demás, y siempre es una buena excusa, las fiestas siempre son una buena excusa para juntarnos y nada, y compartir con la familia, con seres queridos. Así que bueno, espero que la hayan pasado todos bien, y hoy vengo a traerles un software review al canal. La empresa Wondershare se contactó conmigo y me dijo si quería hacer un video review de su aplicación Recoverit Video Repair, ¿no? O Repair, o Repair, o como sea. Bueno, voy a empezar con el review. Primero vamos a repasar lo que sería el sitio web, ¿no? Muchacho, que está filmando, ¿sí? Y supuestamente esta aplicación lo que hace es reparar videos que resultaron defectuosos, ¿no? Y acá te explica los formatos que es capaz de reparar este software. Windows Media Video, MP4, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Tenemos también acá formatos de Mac. Y bueno, acá te dice que esto está bueno, que muchas veces nosotros nos vamos de vacaciones, nos llevamos nuestra GoPro, nuestro drone y demás, y suele pasar que se nos cae el drone o la GoPro se golpea y demás, y se dañan los archivos que nosotros grabamos. Entonces, este software nos va a ayudar a recuperar esos archivos dañados, ¿ok? Tanto por si se dañaron, porque, bueno, se descargaron mal y tal, o se grabaron mal, sino también porque se dañó el equipo en donde los estábamos grabando. Acá nos explica varias cosas. Nos explica cómo utilizar el software, que esto lo vamos a ver ahora en un rato. Yo lo voy a descargar y les voy a mostrar paso a paso cómo utilizarlo. También acá nos explica, bueno, lo que les dije antes, que es capaz de recuperar archivos de las memorias que hayamos utilizado, las memorias SD, microSD, etcétera. Es capaz de repararlos si es que tuvieron un problema con cualquiera de estos dispositivos. Como les comenté antes, un drone, una cámara, una GoPro, etcétera. También puede pasar que vos copies un archivo y que ese archivo que vos copiaste, que sea corrupto, digamos. Se haya copiado mal y se vea mal el video. Así que, bueno, amigos, voy a mostrarles cómo funciona este software. Lo voy a descargar, les voy a mostrar el procedimiento de instalación y nada, y vamos a ver qué tal va. Acá tenemos algunas palabras de algunos usuarios que le han utilizado. Oh, super easy to get all of my files back. Bueno, él dice acá que recuperó todos sus archivos, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo les voy a mostrar ahora cómo funciona esta aplicación. Lo primero que vamos a hacer es Download Now. Bajar ahora. Vamos a clickear acá. Acá ya lo estamos bajando. Como vas a ver, esto es sumamente sencillo. Cliqueamos, Instalar. Fíjense que la instalación es rapidísima, ¿eh? Bueno, esto igual le va a depender también del equipo que tenga cada uno, ¿no? Pero bueno. Así que bueno. Bueno, acá ya instaló Start Now. Y acá nos dice que si queremos una versión completa del software, vamos a tener distintos packs. Por si queremos pagar, ¿no? Pero nosotros vamos a usarlo de forma gratuita. Acá lo tenemos. Qué bueno. O sea, lo descargué y ya se abrió. Genial. Bueno, yo les voy a mostrar un ejemplo de lo que sería un video corrupto para que ustedes vean el antes y el después, ¿ok? Y como ustedes ven, el archivo tiene este tipo de cosas, ¿ven? A ver, creo que se llegue a apreciar. Es un archivo que yo rendericé y no quedó bien, ¿ok? Ven que tiene como píxeles acá. Los voy a mostrar de nuevo. Bueno, en varias partes del video suele pasar de que yo lo rendericé y el video no quedó bien. Este software justamente lo que va a hacer es arreglar este tipo de problemas. Que nosotros rendericemos un video no quede bien y lo querramos arreglar. Sea porque, bueno, borramos todos los archivos fuente y no podemos volver a renderizarlo. Bueno, de esta forma lo vamos a poder recuperar. Les voy a mostrar. Lo que yo voy a hacer va a ser añadir el video que está dañado. Que yo lo puse en esta unidad, en la unidad N. Acá lo tenemos. Y, como verán, vamos a tener que cliquear en reparar. Wow, esto es rapidísimo. Un video reparado exitosamente. Obten una vista previa y guárdalos ahora. Bueno, yo les voy a mostrar ahora cómo quedó este video. Lo bueno es que podemos ver una vista previa del video para ver si lo reparó o no. Eso está bueno también porque, bueno, capaz que no nos convence el resultado y no lo queremos bajar, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver cómo quedó. A mí me interesa más la parte en la que tenía el defecto. Que, como vemos, quedó genial y pudo sacar el efecto. Así que, bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Como ven, la aplicación es súper sencilla de usar. No tiene muchas vueltas y, bueno, funciona. Eso es lo importante. Así que, bueno, si les gustó este video, no olviden compartirlo con sus amigos. Dejar un like. Suscribirse al canal y activar la campanita si no se pierden nuestros próximos videos. Les dejo un saludo y hasta un próximo video. Suscribirse al canal y activar la campanita si no se pierden nuestros próximos videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!